Yo anuncié un domingo, me acuerdo, anuncié lo de Ibervichagüey. Al otro día, lunes, yo hice, me fui a hacer una sonografía. Y después de la sonografía, el doctor me dijo, tienes que ir hoy mismo donde tu doctora. Yo siempre me chequeaba con ese doctor. Y él, cuando al principio, cuando yo iba, él siempre se sentía feliz por cómo veía a mis dos bebés. Eran gemelos, eran varones. Y él se sentía muy feliz cada vez que lo veía. Y decía, ve y te voy a enseñar cositas bonitas. Y yo muy feliz. Pero ese día que yo fui, después del domingo que anuncié lo de Ibervichagüey, al otro día, lunes, yo fui al doctor porque tenía una cita, una sonografía. Y gracias a Dios que ese día ya me puso sonografía porque acostumbraba a ponerme análisis. Que tal vez, al yo ser primeriza, tal vez no me hubiese dado cuenta. Así es. Y ese día yo fui al doctor y él me dijo, tienes que ir hoy mismo donde tu doctora no puede dejar pasar por hoy. Con los resultados, hermano, le dije al Señor. Porque la doctora me dijo, tienes que ir hoy mismo. Porque puede hacer que te traiga problemas a ti. Puede hacer que algo te acontezca a ti. Porque son dos y los dos están muertos. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Bienvenido una nueva vez a este segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En el día de hoy tenemos un contenido que sé que será de bendición para tu vida, de restauración, de avivamiento. Sé que el contenido que tenemos en el día de hoy hará que tu alma salga de las cárceles que se encuentren. Pero en el día de hoy quiero decirte que Dios va a hacer grandes cosas. Te saluda la pastora Johanny Mejía. Y tenemos un invitado en el día de hoy que trae un testimonio de vida. Un testimonio que sé que es poderoso. Un testimonio que sé que va a remover en el nombre de Jesús los cimientos. Pero quiero que ella misma en el día de hoy se esté presentando. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga más pastora. Les saludo. Mi nombre es Azucena, sierva de Jesucristo por su misericordia. Vengo desde el Mercado Nuevo, la Azulza. Amén. Mi pastora, Ana Lidia Rosario de Álvarez. Nos congregamos en la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, Proverbio 21.31. Amén. Y estamos aquí para traerte palabra de vida, palabra de restauración. Y sé que a través de este testimonio, muchas almas serán fortalecidas. Amén. Amén. ¿Y cuál sería el tema del testimonio que usted tiene para el día de hoy? El tema de hoy es Dios sabe lo que hace. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo pasó? ¿Qué le sucedió? Que Dios se mostró con su sabiduría en su vida. Amén. La cita bíblica que escogí es de Job. Escogí la cita bíblica de Job, perdón. Porque muchas cosas acontecieron con Job y esas palabras que Job hizo también fortalecieron mi vida. Y a través de eso, por eso estoy de pie, porque Dios sabe lo que hace. Amén. Cuéntenos su testimonio. Amén. Mi testimonio empezó desde que siempre estuve anhelándole al Señor de que yo quería tener hijos. Pero pidiéndole esa petición al Señor, en ocasiones fui muy afligida, porque no tanto de mi parte, sino de las personas. Porque a veces había personas que me preguntaban, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y era como una canción en mi vida. ¿Cuándo será? Y a esas personas, yo les decía, cuando Dios diga. Dios es el que sabe cuándo será. Y a través de eso, pasé por muchas esperando esa bendición. Amén. Amén. Entonces, a usted le pasó como a Sara, que deseaba tener un niño, pero no había tenido la oportunidad. No había podido salir embarazada. Y yo me imagino que también a Sara, muchas de las personas que vivían alrededor de Sara, le preguntaban hasta cuándo. Entonces, a usted le pasaba igual. ¿Y qué sucedió entonces? Amén. Así es. Y como le decía, hay muchas personas que me preguntaban, ¿y cuándo será? Incluso llegó hasta una persona a preguntarme que si mi esposo era el del problema. Y yo tuve que hasta reprender a esa persona, porque a veces situaciones en las cuales uno está pasando, y hay muchas personas que no entienden que uno lo que está esperando es el tiempo de Dios, porque yo entiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Y después de yo orarle al Señor, iba al doctor, iba al médico, y la doctora con la que yo me chequeaba me decía que no podía, porque también tenía problemas de quíter, ovario poliquístico. Y ella me decía que mientras yo tenía eso, no podía quedar embarazada. Y yo decía, Señor, yo sé que una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que tú digas, Señor. Y empecé a aclamarle al Señor y a aclamarle al Señor, y la doctora me puso en tratamiento por tres meses. Luego de ese tratamiento, yo fui nuevamente a la doctora, y ella me dijo que tenía esos quíteres ahí y que todavía no se habían ido. Y eso me aflijó mucho, porque ella me decía que mientras eso estaba ahí, no podía quedar embarazada. Gloria a Dios, muy fuerte por lo que usted ha tenido que pasar, porque muchas veces como madre, nuestro anhelo, nuestro deseo es poder ver a nuestros hijos, poder estar con nuestros hijos, y nos proyectamos con nuestros hijos. Y a veces pasamos por situaciones cuando vemos que no podemos hacer nada. Y es ahí donde debemos de ir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien hace los milagros, Él es quien provoca en nosotros el milagro. Entonces, ¿en qué tiempo usted quedó embarazada luego del tratamiento? Después del tratamiento, fui nuevamente a la doctora después de los tres meses de tratamiento, bebiendo pastillas a día, como cinco pastillas diarias. Entonces, después de los tres meses fui nuevamente a la doctora y ella me dijo que tenía que volver a tomar tres meses más del tratamiento. Y yo me sentí, me sentí ese día angustiada. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo es que tengo que durar tres meses? Si yo duré tres meses tomándome esas pastillas en tratamiento y nada acontecía, pues yo no sé por qué voy a seguir tomando tres meses más. Y yo le decía al Señor, Señor, Tú eres mi médico. Yo sé que los médicos son puestos por Dios, pero hay una cosa. Los médicos tienen su límite, pero en Dios no hay límite. Amén. Amén. Dios es un Dios que cuando los médicos dicen ya no puede, Dios dice todavía hay tiempo, todavía sí tú puedes. Entonces, cuando eso yo empecé a orarle al Señor y ese mismo día la doctora me dijo, le voy a recetar algo a tu esposo para que se haga un análisis, a ver si el problema es de él. Y yo ese día le dije, no, Señor, yo no acepto esa palabra. Mi esposo está bien, yo no acepto esa palabra. Y empecé a orarle al Señor y ese día llegué a mi casa llorando porque me sentí mal ese día. Lloré en mi habitación y le doy gracias al Señor por el esposo que me ha dado. Perdón que no le dije estoy casada, aunque no tenga anillo. Pero eso fue por el proceso del embarazo que engordé un poquito más y por eso el anillo ya no me sirve. Pero le doy gracias al Señor por el esposo que tengo, ya que mientras estuve pasando este proceso, cuando él vio que yo llegué del hospital, él me dijo, cuando me vio llorando, me dijo, tranquila, mami, que Dios está al control. Dios sabe lo que está haciendo. Si muchas mujeres, él me decía, si muchas mujeres en la biblia eran estéril y Dios permitió que dieran a luz, ¿por qué Dios no puede permitir que tú quedes embarazada? Y mi confianza estaba en el Señor. Amén. Y como te decía, después de ese día yo empecé a orarle al Señor, le dije al Señor que ya no iba a volver a médico y que mi confianza iba a estar en Él. Gloria a Dios. Y que eso de esos quiten, yo lo puse en las manos de Dios. Y le dije al Señor, tú eres mi médico, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Amén, amén. Esto es algo muy importante y muy alentador para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la enfermedad como nuestro final. Vemos a veces la depresión como nuestro final. Vemos la angustia como nuestro final. Y vemos a veces la esterilidad de nuestro vientre como nuestro final. Pero yo sé que hoy hay personas que están escuchando este testimonio y que hoy van a alentarse, que hoy van a levantarse, que hoy van a animarse y le van a decir a la enfermedad, a la esterilidad, a la angustia. Este no es mi final. Dios tiene un propósito conmigo. Hay un plan de Dios para mi vida. Así que yo quiero que en el día de hoy tú compartas esta transmisión. Tú la puedas compartir con aquellas personas que necesitan saber de que Dios sabe lo que hace, que Dios va a hacer un milagro en su vida, que Dios va a glorificarse en su vida, que aunque en las circunstancias están diciendo que no, el cielo dice que sí. Así que comparte esta transmisión, comenta esta transmisión y cuéntanos tus experiencias. Entonces, ¿cuándo lograste salir embarazada? Bueno, después de ese tiempo, después de estas palabras que me decía mi esposo, yo salí de ahí fortalecida y yo le dije, pero es verdad. Porque si yo predico que yo tengo un Dios que lo puede todo, ¿por qué tengo que estar afligida? Desde ese momento, me levanté y cobré ánimo y le dije al Señor, Señor, tú eres que estoy en tus manos. Tú sabes lo que tú haces. Y me acuerdo yo que un día yo orando, yo estaba en mi congregación y mi hermano estuvo orando por mí y juntamente con mi cuñada. Y ese día yo sentí que Dios había hecho el milagro en mi vida. Y después de ahí, de un tiempo, me di cuenta de que estaba embarazada porque en un sueño Dios me habló a través de una prima mía que me decía que yo estaba embarazada porque ella me vio en la revelación que yo estaba vomitando. Y yo le dije a ella, no, no estoy embarazada. Y ella me dijo, sí, tú estás embarazada. Gloria a Dios. Y ese día yo dormí con un dolor de muela que no aguantaba y no podía dormir ese día por el dolor de muela. Y en la mañana me desperté, cuando me desperté, que iba a sacarme la muela porque ya no le aguantaba el dolor. Yo cuando me desperté, que cogí el dinero, yo dije, pero espérate, yo tuve un sueño donde Dios me hablaba y me decía que yo estaba embarazada a través de esas personas. Muy fuerte. Y yo, muy raro de que yo empiece a vomitar así. Y en la revelación yo estaba vomitando. Y cuando yo le dije al Señor, Señor, tú me mostraste eso por algo. Yo no voy a sacarme la muela. Ya que tú me mostraste eso, yo me voy a hacer la prueba de embarazo. Gloria a Dios. Para ver. Y otra cosa era que ya yo estaba tan desesperada y tan decepcionada porque muchas veces llegué a hacerme las pruebas de embarazo y siempre salía lo mismo. Y eso me ponía, me sentía mal. Cada vez que me hacía la prueba de embarazo, me sentía feliz pensando que sí iba a quedar y no quedaba embarazada. Y eso me afligía. Y ese día yo dije, pero Señor, por tu palabra yo me la voy a volver a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando yo me la hice, que salieron inmediatamente las dos rayas que no acostumbraba. Siempre que me la hacía, siempre salía una. Y ese día me salieron las dos rayas, las dos rayitas. Ese día yo simplemente me tiré de rodillas y empecé a agradecerle al Señor a darle gracias a Dios. Y le dije, Señor, gracias, Padre, porque tú sabes que ese era mi anhelo. Tú sabes que yo te lo pedía. Señor, yo te doy gracias. Y empecé a orar al Señor y a llorar juntamente. Había una amiga que es cristiana y yo estaba ahí juntamente conmigo. Me dijo, ay, sí, tú estás embarazada. Impresionante. Entonces, ¿qué sucede ya cuando tú estás embarazada? ¿Qué acontece en tu vida ya tú estando embarazada? Después de esto, bueno, yo iba al médico, visitaba al médico, perdón. Y después todo estuvo muy bien. Siempre me chequeaba y todo siempre estuvo bien. Incluso que el primer día que pude verlo era que estaban como agarrados de mano. Estaban como agarrados de mano porque el doctor me dio la noticia que eran dos. Gloria a Dios. Y cuando me dio esa noticia, yo me sorprendí juntamente con mi cuñada. Andaba con mi cuñada y ese día ella viste un grito que yo dije, las personas que estaban afuera salieron porque dijeron, ¿y qué es lo que está pasando? Porque mi cuñada viste un grito allá adentro de la emoción por escuchar la noticia de que yo iba a tener dos hijos. Gloria a Dios. ¿Y cómo se desenvolvió entonces tu embarazo durante esa temporada? ¿Cómo tu embarazo fue funcionando durante esa temporada? Al principio todo estuvo muy bien. Siempre, como te decía, siempre iba a mi doctora y todo estuvo muy bien. Me chequeaban y todo estuvo muy bien. Pero después, de repente, yo como que me empecé a sentir un día antes. O sea, yo en la iglesia empecé a informarle a la iglesia que iba a ser el baby shower porque ya se acercaba. Yo tenía como seis meses cuando eso ya. Estaba avanzada ya. Sí, yo tenía seis meses y anuncié a la iglesia de que iba a ser el baby shower. Por eso no había comprado nada tampoco. Lo que tenía era que me lo habían regalado porque muchas cosas me habían regalado. Y yo dije que no iba a comprar nada hasta que no llegara a hacer lo del baby shower. Y un día, yo anuncié, un domingo me acuerdo, anuncié lo del baby shower. Al otro día, lunes, yo hice, me fui a hacer una sonografía. ¿Y qué sucedió? Y después de la sonografía, el doctor me dijo, tienes que ir hoy mismo donde tu doctora. Yo siempre me chequeaba con ese doctor. Y él, cuando al principio, cuando yo iba, él siempre se sentía feliz por como veía a mis dos bebés. Eran gemelos, eran varones. Y él se sentía muy feliz cada vez que lo veía. Y decía, ve y te voy a enseñar cositas bonitas. Y yo muy feliz, pero ese día que yo fui, después del domingo que anuncié lo del baby shower, al otro día, lunes, yo fui al doctor porque tenía una cita que me indicó la doctora, donde yo me chequeo, ella me puso una sonografía. Y gracias a Dios que ese día ella me puso sonografía porque acostumbraba a ponerme análisis. Que tal vez, al yo ser el primerista, tal vez no me hubiese dado cuenta. Así es. Y ese día yo fui al doctor y él me dijo, tienes que ir hoy mismo donde tu doctora no puede dejar pasar por hoy. Es muy fuerte realmente porque ya cuando uno está en estado de gestación, uno se emociona, uno hace planes, uno comienza a proyectar su vida y a darle un espacio en su vida a ese pequeño que va a nacer. Y muchas veces en nuestras vidas vemos situaciones y vivimos situaciones difíciles, pero es necesario que entendamos de que Dios sabe lo que hace, que cada situación que vivimos es con un propósito de parte de Dios. Y usted comentando este testimonio, a mí me pasó algo similar y fue con mi segundo bebé. Yo estaba embarazada, muy bien, gloria a Dios, estábamos muy todos alegres y ya íbamos a preparar, de hecho, también el baby shower. Y yo voy a hacerme una sonografía para llevar el control, una sonografía de control. Y cuando me están haciendo la sonografía, la sonografista dice, no siento el latido del bebé. Yo me preocupo, yo, ¿cómo que usted no siente el latido? Y me dice, necesito que vayas rápidamente donde tu doctor, porque el latido del bebé no se siente. A mi bebé le dio una deficiencia cardíaca dentro de mi vientre. Ay, fuerte. Dentro de mi vientre. Y yo lo primero que hice fue llorar, porque como que lo primero que nosotros tomamos es llorar cuando Dios nos ha dicho que tenemos que tener confianza, porque Él sabe lo que hace. Rápidamente yo hablé con mis padres, hablé con mi esposo, pero alguien me dio una palabra. ¿Y sabes cuál fue la palabra que me dijo? ¿Cuál fue? Dios tiene el control. Amén. Y para la gloria de Dios, todo salió bien, porque era de propósito. Pero tú, entonces, cuando tú fuiste al médico, ¿cómo te dieron la noticia? ¿Qué fue lo que te dijeron? Bueno, como te decía, el doctor, después de haberme hacer, me hizo la sonografía. Después de ahí, me dijo que esperara afuera los resultados. Entonces, cuando Él me fue a llevar los resultados, yo le vi el semblante que cambió. Wow. Y al Él decirme, tienes que ir hoy mismo donde tu doctora y no puedes dejar pasar por hoy. Ya hay como que mi espíritu como que se entristeció. Yo sentí como desde ese momento Dios me estaba preparando. Gloria a Dios. Porque yo estaba sola, yo estaba sola y cuando Él me trajo los resultados, yo le vi el semblante que cambió. Y yo dije, algo está pasando, algo no está bien. Y cuando llegué a mi casa normal, llegué a mi casa, como Él me dijo que no podía dejar de pasar ese día, fui, llegué a mi casa, llamé a mi esposo, que él trabaja el día entero y llega en la tarde. Llamé a mi esposo porque ya sentía que algo no estaba bien, algo estaba pasando. Y yo llamé a mi esposo, le dije, papi, por favor, quiero que salga más temprano porque te necesito. Siento que no está pasando, que no está yendo bien las cosas. Quiero que estés aquí conmigo. Y él me dijo, sí, yo voy a ir. Y después de ahí, yo duré un rato en mi casa y estaba hablando con mis bebés adentro. Y yo le decía, ¿dónde están los bebés de mami? Y empecé a moverme la barriga diciéndole a ellos que se movieran. Y empecé a hablarles cosas bonitas antes de ir a la doctora. Y duró un rato ahí en la cama sentada. Y después que me fui a la doctora del consultorio donde yo me chequeaba, quedaba un poquito lejos y tenía que ir caminando hacia allá de mi casa. Y cuando yo fui, le pedí a mi hermano, yo siempre iba, como era un poquito cerca, yo siempre iba sola porque mi esposo trabaja. Y ese día yo le pedí a mi hermano que fuera conmigo porque sentí que no podía estar sola. Que lo que yo iba a recibir, no podía recibirlo sola. Wow. ¿Y qué sucedió? Después de ahí, yo le dije a mi hermano que fuera conmigo. Él me dijo que sí, fue conmigo. Pero a la hora que la doctora llegaba, que era a las 3 de la tarde, él tenía que ir a hacer algo. Y nosotros fuimos a la 1 de la tarde. Y yo le dije, está bien, vete. Y después tú vienes porque ya no vas a llegar ahora. Y después que se fue mi hermano, duré toda la hora ahí hasta las 3 esperando a la doctora. Y cuando me toca pasar, inmediatamente yo me siento, le entrego los resultados. Ella me dice, wow, yo sé que tú eres una mujer fuerte. Y le doy gracias a Dios que tú eres cristiana. Empezó a decirme, empezó a darme primeramente palabras de fortaleza. Y luego me dijo, el doctor te dijo que viniera hoy mismo, que no dejara pasar por hoy. Porque tus dos hijos, ninguno de los dos tienen latido. Wow. Muy fuerte en ese momento. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? ¿Cuál fue la respuesta que tú diste en ese momento? Destrozada. Ese día me sentí destrozada. Sentí que, perdón, sentí que todo se me vino bajo. Yo dije, wow, señor. Y ese día me puse a llorar. El consultorio donde yo me chequeaba, perdón. Tranquila. El consultorio donde yo me chequeaba, como le dije, quedaba un poquito lejos. Y yo me paré afuera. Y era una segunda el consultorio. Y cuando yo me paro afuera, yo, para llegar a mi casa, caminando, tenía que ir, o sea, caminando, pero quedaba un poquito lejos. Y desde ahí arriba, desde el consultorio, que era una segunda, yo dije al señor, solamente te voy a pedir una cosa. Pero yo destrozada por dentro, con los resultados en manos, le dije al señor. Porque la doctora me dijo, tienes que ir hoy mismo. Porque puede hacer que te traiga problemas a ti. Puede hacer que algo te acontezca a ti, porque son dos y los dos están muertos. Wow. Y cuando ella me dijo eso, salí afuera, me paré en la puerta. Y yo dije, señor, solamente te voy a pedir una cosa. Y es que no permita que yo llore delante de los hombres. Wow. Muy fuerte. Muy fuerte esa palabra. Sí, inmediatamente yo empecé a caminar, aún sabiendo, Dios me dio tanta fuerza, desde ese momento, porque yo estaba sola. Y, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, señor. Gloria a Dios. Y desde ese momento, aleluya, perdón. Y desde ese momento, yo empecé a caminar y fui a mi casa. Yo le dije, señor, no me permita llorar a los hombres. Y luego que yo empecé a caminar, yo estaba loca por explotar, porque iba caminando y era con la mente de que está muerto. Wow. ¿Qué voy a hacer? Y yo me pasaba la mano y mientras caminaba, me pasaba la mano y la gente me miraba en la calle. Aleluya. Santo es el Señor. La gente me miraba en la calle. Yo loca por explotar. Santo es el Señor. Y cuando llegué a mi casa, yo solo le dije al Señor, permíteme llegar a mi casa sin tener que llorar, sin tener que derramar una sola lágrima. No quiero que el hombre me vea llorar. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Luego de esto, aleluya, llegué a mi casa y cuando llegó a mi casa, encontró a mi esposo que ya había llegado y él me abre la puerta. Y cuando me abre la puerta, aleluya, que él me pregunta, ahí yo le dije, papi, él me dijo, ¿qué pasó, mami? Yo le dije, papi, se murieron los dos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y cuando yo le digo esto, yo entro a la habitación con él y empiezo a llorar. Y yo, de la única palabra del cual yo me arrepentí en este momento, después me arrepentí, de la cual yo dije, era que yo le dije a mi esposo, papi, me quiero morir. Aleluya. Santo es el Señor. Y ahí me, por eso escogí la cita bíblica de Job. Aleluya. Santo es el Señor. Y yo le decía, papi, me quiero morir. Y él me dijo, no, no digas eso, mami, que Dios tiene el control de todo. Y yo le dije, sí, papi, yo lo sé, pero me quiero morir. Aleluya. Santo es el Señor. Y desde ese momento, ahí llegó mi hermano. Ahí llegó mi hermano. Y ya yo estaba tirada en el suelo con mi esposo. Y mi hermano incluso me dijo, y tú crees que, tú crees, el médico te dijo algo, pero Dios puede hacer otra cosa. Pero ya, antes de que yo hubiese ido al médico, ya yo hubiese orado. Yo le oré al Señor, que si fuera su voluntad de que lo despertara, porque yo creía y creo de que Dios lo puede todo. Amén. Y yo empecé a orar al Señor por mi vientre. Y cuando me tiré en el piso, llegó mi hermano. Y ahí empecé como que la mente fue como que se me fue lejos. Me quedé con los ojos abiertos. Y mi hermano, al verme así, me despertó y me decía así, mami, mami, reacciona, reacciona, tranquila, que Dios tiene el control. Y me decía que Dios tiene el control. Y cuando yo me quedo así, sentí como que la mente se me estaba yendo. Sentí como que me iba a pasar algo. Y luego como que reaccioné. Y cuando yo me paré, me dijo, ven, vamos para el hospital. Porque la doctora me dijo que tenía que ir ese mismo día. Porque tenían que quitarmelo, ya que estaba muerto. Y nada, después fuimos a otro hospital y me hice otra sonografía para estar segura. Me hice otra sonografía y cuando fui me dijeron lo mismo, que estaba muerto. Muy fuerte. Sí, después de ahí me tiré nuevamente con mi hermano. Mi esposo también estaba ahí. Y mi hermano empezó a abrazarme y yo me derramé en lágrimas en ese hospital. Y luego, después de ahí, fuimos al materno. Y después de ahí fue que me hicieron otra sonografía. Y la doctora me dijo, wow, la que me hizo la sonografía me dijo, wow, parece que tienen varios días muertos. Wow. Me dijo. Wow. Incluso hay alguien que me dijo, tú estás viva por la misericordia del Señor. Porque se ven como que tienen varios días muertos. Wow, Dios mío. Aleluya, santo es el Señor. Y luego de ahí me hicieron los trámites para poder sacármelo. Y mientras yo estaba en el hospital, yo veía varias mujeres que también estaban en esa situación, que había unas que habían perdido dos, otras que habían perdido uno de sus hijos, de sus primeros hijos. Y me acuerdo yo que yo estaba sentada y donde yo estaba sentada había una muchacha que estaba llorando y ella había perdido uno, su primer hijo. Y la veo llorando, pero yo estoy normal, tranquila. Y yo le pregunto a ella, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Y ella me dice, acabo de perder mi primer hijo. Wow. Y yo le dije, tranquila. Oye, yo pasando por mi proceso, el doble de lo que ya está pasando. Yo le dije a ella, tranquila, que Dios tiene el control y yo sé que Dios te va a fortalecer. Gloria a Dios. Porque a ti fue uno. Bueno, imagínate a mí que fueron dos al mismo tiempo. Gloria a Dios. Cuando yo le dije eso, ella levantó la cabeza y me dijo, wow, es fuerte. Santo es el Señor. Y luego de ahí, después que me hicieron los trámites, que tuve que parirlo. Me dijeron que si lo iba a parir, me dijeron que tenía que parir lo normal. Y yo, asustada, porque como era mi primera vez, y me decían que normal, que eso era fuerte. O sea, tú tuviste que empujarlo. Sí, a los dos. Wow. Sí. Y yo, al principio, me sentía más, o sea, me sentía como con miedo, porque yo siempre escuchaba que las mujeres decían que normal es peor porque es fuerte el dolor. Y como que me llegó esa frustración y por eso yo digo que no es bueno cuando una mujer está embarazada hablar todas las cosas. Así es. Y eso como que me frustró y después yo dije no. Y la doctora me dijo, es que si te hacemos una cesárea, mi amor, lamentablemente estás muerto. Será como innecesario porque lamentablemente estás muerto. Si te hacemos una cesárea, después tú vas a durar varios días. O sea, eso dura hasta años para que se cierre la cesárea. Es mejor que paras normal. Wow. Muy fuerte tu testimonio realmente porque una pérdida no se repara. Amén. Una pérdida realmente no es algo que uno al otro día dice, ya yo estoy bien. Pero acá hay algo que de lo que tú me has contado y nos ha contado a todos es que Dios nunca te dejó. Amén. Y yo quisiera de verdad preguntarte en algún momento tú te enojaste con Dios. En algún momento tú le preguntaste a Dios por qué tú me lo diste, si me lo ibas a quitar. Porque muchas veces en medio del proceso. Amén. A veces lo que hacemos en medio del proceso no vemos que quizás Dios quiere enseñarnos algo, sino más bien comenzamos a pelear con Dios, a reclamarle a Dios. En algún momento tú le dijiste al Señor por qué. Bueno, antes de llegar ahí, como decía, después de ahí, después de que me hicieron los trámites, que yo lo empujé los dos, que cuando la doctora me dijo, cuando yo fui a parirlo, cuando ya lo tenía que empujarlo ya, yo tenía solamente dos centímetros. Que yo era tan inocente de eso, porque era mi primera vez que ni sabía con cuántos centímetros parían las mujeres. Porque yo estaba tan inocente de eso. Y la doctora, escucho que la doctora dice, solamente ella tiene dos centímetros. Y cuando ella dice, pero hay que bajarla, porque ya lo tiene casi mente afuera, los niños. Y cuando yo bajé, ella me dijo, la de abajo me dijo, o sea, la doctora que estaba cuando me bajaron para abajo. Me chequeó nuevamente otra doctora y me dijo, no, todavía no está de parir, porque solamente tiene dos centímetros. Y yo le dije, Señor, yo lo haré al Señor, porque no aguantaba más el dolor. Era dolor de perderlo, dolor de pujarlo, y todo ese dolor venía todo, o sea, tenía que soportar todo eso. Y yo le dije, Señor, yo no sé, yo empecé a orar al Señor, puse la mano en mi vientre y le dije, Señor, yo no sé con cuántos centímetros paren las mujeres, pero Señor, en el nombre de Jesús, solamente te pido que me ayudes a salir de este proceso, ya que Tú lo permitiste en mi vida. Por eso es el tema, Dios sabe lo que hace, y yo le dije al Señor, ya que Tú permitiste este proceso en mi vida, simplemente quiero que Tú me ayudes a salir de esto, por lo menos en este dolor que estoy pasando. Y yo oré al Señor, y cuando yo oré al Señor, que pujé, ahí salió el primero. ¡Wow! ¡Aleluya! Y nada más escuché al doctor que dijo, ay, ya está saliendo. Y después de ahí volví y oré, yo dije, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que Tú hagas la obra. En el nombre de Jesús salí, cuando dije así, luego salió el otro. Después de ahí, que me estaban preparando, limpiándome y todo eso, me preguntaron que si lo quería ver. Muy fuerte. Y yo creo que el dolor más fuerte de todo lo que pasé fue este, cuando me lo mostraron. Muy fuerte. Incluso le preguntaron a mi esposo que si quería verlo o no, quiso verlo. Mi esposo es un hombre, la gloria de Dios, un hombre de Dios. Y como le dije ahorita, le doy gracias al Señor por permitirme estar con él, porque él también ha sido sufrido. Y es un hombre muy reservado. Usted sabe que cuando una persona es reservada, sufre como que las cosas calladamente. Hay alguien que me dijo, no llores. Y mi hermano me dijo, no te voy a decir que no llores, porque mientras tú lloras, tú vas sintiéndote mejor. Y ese día, yo empecé a orar al Señor y pasé por todo eso. Y después que yo lo vi, ahí fue como que se me aumentó el dolor. Wow. Se me aumentó el dolor cuando lo vi a los dos que estaban muertos. Luego de ahí, estuve en el hospital. Y luego de ahí, que me dieron la de alta. Cuando yo salí, que me dieron la de alta. Yo no quería salir del hospital. Porque yo decía, wow, lo voy a dejar aquí. Aleluya. Y cuando yo llego a mi casa, cuando yo llego a mi casa, duré como tres días. Donde mi madre, que vive en Pantoja. Duré como tres días o cuatro días allá con mi madre. Porque como yo estaba sola con mi esposo, no quería. Mi madre no quería que yo estuviera sola. Por lo menos por esos días. Para no estar pensando mucho. Usted sabe que es fuerte. Y después de ahí, yo dije, no, yo tengo que irme para mi casa. Porque creo que mi esposo tiene, o sea, los dos tenemos que estar juntos. Amén. Y pasar este proceso juntos y por eso. Pero primeramente le pedí al Señor que preparara mi mente. Porque usted sabe que cuando uno pasa por cosas así, siempre llegan personas queriéndole hacer preguntas a uno. Hay personas que, incluso yo estando en mi casa, había una sierva, amiga mía, que nada más llegó a mi casa y me dijo, yo no te voy a decir nada porque verdaderamente no tengo palabras que decirte. Aleluya. Eso es muy fuerte. Y yo sé que muchas personas de las que hoy están mirando esta transmisión se sienten identificados con este testimonio. Quizás no han perdido un embarazo, quizás no han tenido un aborto involuntario, pero quizás están hundidos en la depresión, en la tristeza, en la soledad. Quizás no entienden el proceso por el que están pasando. Pero en el día de hoy queremos decirte que Dios tiene el control de todo, que Dios sabe lo que hace, que Dios te va a ayudar a levantarte y a fortalecerte, que el Señor te va a dar las herramientas para salir adelante. Y es necesario que tú compartas esta transmisión porque sé que hay personas alrededor tuyo que han vivido situaciones difíciles en su vida y necesitan saber que Dios sabe lo que hace. Comenta también en los comentarios tus experiencias, cómo te has sentido. Y algo que quiero aclarar es lo siguiente. Estamos en República Dominicana, pero nosotros no ven en el mundo entero. Y quizás no entienden cuando se dijo que a usted la bajaron. Aquí en República Dominicana los hospitales son de varios niveles. Al ser de varios niveles, el área de cirugía está prácticamente siempre en la segunda o en la primera planta. O sea, para aquellas personas que nos siguen, que a veces se preguntan qué será, de dónde fue que la bajaron, a dónde fue que la bajaron. Bueno, fue al área de cirugía. Pero hay que tener pendiente y en cuenta de que Dios sabe lo que hace. Pero en el día de hoy usted también nos trajo la historia de Job. ¿Cómo usted puede identificarse entonces su testimonio con el de Job? Amén. Después de esto, de todo lo que me pasó, hay un punto que no quería pasar por alto. Y es que cada vez que alguien venía a visitarme a mi casa, yo tenía que, un día estaba llorando, estaba llorando. Y escuché a alguien tocar la puerta y mi esposo iba a abrirle. Yo le dije, papi, espérate. Y antes de él abrirle la puerta, yo le dije, consígueme un trapo, consígueme un pañito y mójalo. Y cuando él lo mojó, yo empecé a secarme las lágrimas. ¡Wow! ¡Aleluya! Fuerte. Para secarme las lágrimas, para yo poder recibir a esa persona. Y cuando esa persona entró a mi casa, yo la recibí como que no estaba llorando. ¡Wow! Y era loca por esperar a que esa persona se fuera para yo seguir llorando. Y yo duré 18 días contados llorando y adorando al Señor. Es fuerte. ¡Aleluya! Y por eso te digo en esta hermosa tarde, Dios sabe lo que hace. Yo duré todos esos días y era llorando y adorando al Señor. Me despertaba de madrugada. Mi esposo me decía, ¿qué te pasa? Porque me veía llorando. Y yo le decía, tranquilo, papi, que Dios está en control. Y eso era llorando y adorando al Señor. ¡Aleluya! Mi alma te adora. Y escogí esa cita bíblica de Job porque, ¡Aleluya! Empecé a estudiar, ¡Aleluya! El capítulo de Job, desde el capítulo 1. Estoy por el 10. ¡Aleluya! Por el capítulo 10. ¡Santo es el Señor! Y he aprendido, ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Las palabras de Job me han fortalecido. ¡Aleluya! Han fortalecido mi vida. Incluso en estos días, ¡Aleluya! Yo visité a una persona que tenía mucho, que no lo visitaba. Y esa persona me dijo, ¿cómo está tu hijo? ¿O cómo está tu hija? ¡Wow! ¿Eran varones o eran hembra? ¡Aleluya! Y yo le dije a él, empecé a contarle lo que me había pasado. Y ese hombre empezó a llorar y me sorprendió mucho porque es muy difícil usted ver a un hombre llorando. Y mientras yo le contaba, él estaba llorando. Y él me dijo, hay una palabra que me marcó y él me dijo, y me decía, Dios está contigo. ¡Aleluya! Porque lo que tú me estás contando, hay una amiga mía que ha pasado por eso y todavía esa muchacha está bajo, ¡Aleluya! Ese espíritu de depresión. Y yo le dije a él, sí. Y aún yo siendo cristiana, ese espíritu me visitaba. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Y muchas veces yo deseaba quedarme encerrada en mi casa sin hablar con nadie. Pero luego me desperté. Yo dije, mentira del diablo, porque si me quedo encerrada. El Señor me dijo que hay muchos de mis familiares que están de pie por mis oraciones. Y yo decía, si yo me detengo, se detiene todo eso. Se detiene mi, ¡Aleluya! Mi ministerio, se detiene mi familia. Santo es el Señor que le doy gracias a Dios. La gloria sea para el Señor. Yo le digo, Señor, no soy digna ni merecedora, pero a ti te place. Y a pesar de todo eso que he atravesado, he visto la mano del Señor obrando en mi vida. Y escogí esta cita bíblica de Job. ¡Aleluya! Porque Dios sabe lo que hace. Empecé a leer, ¡Aleluya! Perdón, la cita bíblica de Job. Empecé a estudiarla desde capítulo 1. Voy por el 10. ¡Aleluya! Y yo veía todas las maravillas que Job, ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Decía y tuvo que atravesar. Y hoy en día hay muchos predicadores, muchas personas que dicen, estoy pasando la de Job. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Yo, en mi proceso, ¡Aleluya! Sé que es fuerte, ha sido bien fuerte para mí, pero aún así no puedo decir que él es la de Job. Ahora, la de Job sí me fortalece a mí. Porque a pesar de todo lo que él tuvo que pasar, ¡Aleluya! Y aún así, dice que el Señor dice, varón recto, perfecto. ¡Amén! ¡Aleluya! Y temeroso de Dios, apartado del mal, santo es el Señor. ¡Gloria a Dios! Lo importante es, ¡Aleluya! Y me empaté esta palabra que él le dijo, ¡Aleluya! Temeroso de Dios, apartado del mal, ¡Aleluya! Y siempre que una persona, ¡Aleluya! Es temeroso de Dios, ¡Aleluya! Siempre va a mirar, ¡Aleluya! Antes de hacer cualquier cosa desagradable ante la presencia del Señor, si tiene el temor de Dios, no lo va a hacer. ¡Amén! Porque tiene el temor de Dios. Amén. ¿Y qué tú podrías aconsejarle, recomendarle a esas personas que hoy están mirando esta transmisión, que están pasando por momentos difíciles, momentos de pérdidas desde antes de nacer y ya quizás han perdido familiares, personas que están hundidas en la depresión, en la soledad, en la angustia. ¿Qué palabra de aliento podrías tú darle a esas personas hoy? ¡Aleluya! Santo es el Señor, el consejo que yo puedo darle. A esas personas que tal vez han pasado lo mismo o similar a lo que yo pasé, el consejo que te puedo dar es que Dios sabe lo que hace, ¡Aleluya! Y que nunca dejes de confiar en el Señor, ¡Aleluya! Porque si hoy en día estoy de pie a pesar de todo lo que he pasado, ¡Aleluya! Y yo le digo al Señor, estoy aquí, no por mi fuerza, sino por la tuya, ¡Aleluya! Porque Dios es experto multiplicando las cosas, ¡Aleluya! Santo es el Señor, porque lo que Dios permitió en la vida de Job, ¡Aleluya! Inmediatamente Dios se lo permitió, ¡Aleluya! Satanás empezó a hacerle muchas cosas a Job, ¡Aleluya! Santo es el Señor, le quitó todo lo que tenía a sus hijos, ¡Aleluya! Y por eso yo digo que nadie ha pasado lo de Job, ¡Aleluya! Usted sabe lo que es darte la noticia, que tus 10 hijos mueren, ¡Aleluya! Santo es el Señor, ¡Aleluya! Y una cosa que Satanás le decía a Aleluya, ¡Santo es el Señor! ¿Y cómo? ¡Aleluya! Él no te va a servir, porque Satanás tal vez pensó, ¡Aleluya! Que Job le servía al Señor por todo lo que él tenía, ¡Aleluya! Santo es el Señor, pero Dios, Job le demostró a Satanás que no era así, ¡Aleluya! A pesar de que Job no sabía el por qué él estaba en esa situación, ¡Aleluya! ¿Por qué Dios le había permitido eso? Porque hay cosas en nuestra vida que nos pasan, que nosotros, yo misma dije, ¡Señor! ¡Aleluya! Yo nunca le pregunté al Señor, ¿por qué tú me permitiste eso? Y había personas que me decían, ¡Aleluya! ¿Y por qué fue que te caíste? ¿Fue que eso? ¡Aleluya! Porque hay personas que en tu proceso, ¡Aleluya! Saben cosas que tú no sabes, ellos lo quieren saber, ¡Aleluya! Y empiezan a sacar conclusiones, incluso hay algo que yo predicaba en estos días en mi congregación, y hay algo que yo dije que nunca lo había dicho, y es que Dios, durante este proceso, el Señor me mostraba en una visión donde habían varias personas que estaban hablando, ¡Aleluya! y comentando, ¡Wow! A ella le pasó esto, por esto, por lo otro, y estaban comentando, ¡Aleluya! Y yo veía, yo estaba ahí en esa conversación, y yo le decía a la iglesia, a la congregación donde yo predicaba, yo decía, ¿Usted sabe por qué Dios me permitió ver eso? ¡Aleluya! ¿Por qué Dios me permitió escuchar esto? Es porque Dios sabe en mi corazón, y esa persona que estaban hablando, ¡Yo nunca me levanté, ni me levantaré! ¡Aleluya! En contra de esa persona, porque Dios nunca te va a permitir que veas algo así, pastora, donde usted, donde el Señor sabe que su corazón no va a aguantar eso. Y yo decía, el Señor me permitió ver eso, ¡Aleluya! Porque yo entiendo que mi guerra no es con el hermano, ¡Aleluya! Hay personas que Dios permite por eso, que en tu proceso, tú lo pases solo, ¡Aleluya! Y mi consejo para ti, que estás esperando en Dios, porque aún sigo esperando en el Señor, porque su promesa no muere, su palabra no muere. Aún los amigos de Job le dijeron, pero tú que fortalecí a otro, por medio de las palabras que Dios te daba a ti, por medio de tu palabra, los otros eran fortalecidos, y en día te ha venido esto, y tú te turbas. ¡Aleluya! Santo es el Señor, no te turbes por lo que te esté pasando, porque Dios tiene el control de todo. ¡Aleluya! Dios sabe lo que hace, aunque tú no sepas por qué te ha venido, lo que te está viniendo, el proceso que te vino, aunque tú no sepas por qué te ha llegado este proceso, Dios sabe lo que hace. ¡Aleluya! Santo es el Señor, y si Dios se lo permitió a Job, ¡Aleluya! Santo es el Señor, y se lo multiplicó lo que Satanás le había quitado, a Job Dios se lo había multiplicado. ¡Amén! ¡Amén! Estamos esperando esa multiplicación también para usted, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé que la transmisión de hoy ha sido de bendición para tu vida, que Dios ha hablado a tu vida, ha hablado a tu alma, ha hablado a tu espíritu, para que puedas levantarte, para que puedas ser restaurado, para que te salgas de la cárcel, en el cual las circunstancias te han entrado. Así que en el día de hoy, te motivo a que comentes y a que compartas, porque hoy sé que la transmisión ha sido de bendición y de edificación para tu vida. Pastora, ¿usted tiene algunas redes sociales donde le podamos seguir? En Facebook me pueden buscar como Azucena, Azucena Félix. Solo tengo esa, no utilizo mucho. ¡Amén! ¡Amén! Así que ya tú sabes, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Estamos aquí para bendecirte, para edificarte y llevarte a nuevos niveles. ¡Chalón, chalón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!